Toda la luna se deja ver Quiero bailar al ritmo de la hora Y estando junto a ti al atardecer Y el sol escondido en el horizonte De pronto la luna se deja ver Pero sentí tu pecho junto al mío Bombardeando sangre y alabar Tu corazón y el mío se fundieron Abrazándose en el atardecer Quiero sentir tu pecho junto al mío Bombardeando sangre y alabar Tu corazón y el mío se fundieron Abrazándose en el atardecer Yo sentir tu pecho junto al mío Bombardeando sangre y alabar Tu corazón y el mío se fundieron Abrazándose en el atardecer Quiero bailar al ritmo de la hora Y estando junto a ti al atardecer Y estando junto a ti al atardecer Y el sol escondido en el horizonte De pronto la luna se deja ver Quiero sentir tu pecho junto a ti alabar Pero sentí tu pecho junto al mío Bombardeando sangre y alabar Tu corazón y el mío se fundieron Abrazándose en el atardecer ¡Gracias!